La Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación de la Administración Municipal Florencia y Biodiversidad para Todos tiene todo listo para lo que será la versión número 27 del Festival Folclórico de la Amazonía y que se cumplirá del 23 de junio al 25 del presente A. Cordial saludo, invitarlos a toda la comunidad e informarles que ya el Festival Folclórico de la Amazonía en su versión 27 ABA se encuentra totalmente organizada con algunos detalles aún todavía por finiquitar pero listos para empezar nuestra actividad. Tenemos 12 sectores, entre ellos las cuatro comunas de nuestra ciudad, Norte, Oriente, Occidente y Sur. Tenemos el sector comercio, el sector ganadero, el centro comercial que se nos vinculó, la Universidad de la Amazonía, el SENA, la Niña NARS, Corregimientos, son como los sectores que se nos vinculan en estas festividades. Para el día 23 de junio, a la 1 de la tarde tendríamos el recibimiento de las niñas en el hotel donde se van a hospedar, que es el César Palas. A las 2 de la tarde tendríamos la rueda de prensa que se empieza a organizar en el centro comercial Gran Plaza. A las 6 de la tarde iniciaríamos lo que tiene que ver con la imposición de banda en la calle del Festival, en la tarima de la Zona Rosa. El día 24 a las 8 de la mañana iniciaríamos con el desfile de comparsas y carrozas desde el barrio Versalles, culminando la 12ª Brigada. Vamos en un recorrido muy corto, salimos del barrio Versalles con faca de los espejos, Raicero, Palacio de Justicia y como digo culminamos en la 12ª Brigada. En la noche tendríamos a partir de las 6 de la tarde lo que tiene que ver con las muestras folclóricas de cada candidata. Eso sería para el 24. Y el 25 culminaríamos por la mañana, a las 8 de la mañana, el desfile en traje de baño que se llevará a cabo en la Universidad de la Amazonia, en la sede social. Inmediatamente ahí también se les va a llevar a cabo un baile en privado, que es el primer baile que van a ver los jurados con las niñas. Y por la noche lo que es la elección y coronación en la zona rosa. Igualmente pues obviamente cada día va a tener sus artistas locales y su artista invitado nacional.